Es una de las funciones de nosotros como los servicios de salud de Durango, de verificar la higiene en todos los planteles escolares. Ahorita se está armando el operativo para iniciar en esta semana, verdad, con la verificación a todas las escuelas y pues tratar que las condiciones de higiene sean las adecuadas para preservar la salud de todos los estudiantes de aquí del municipio de Santiago Papasquiaro y incluso también de algunos de los municipios más grandes como Escanatlán, Novoideal y Tepehuanes también haremos esta verificación.